Arriba velas, derecho el timón, oh horizonte la mar Nuestro destino, la gloria mi amor y tu cama volván Somos ladrones de corazones por oficios saquear Toda ciudad y el puerto que hay en tu mirar Ábrete a mí, sabe si quiere conmigo Vida un planar de pasión en el mar que hay en ti Vente con nosotros y no mires atrás, estamos juntos hasta el fin Somos lo que hacemos, no pidas perdón, que el viento sobe a tu favor Llevamos parches en el corazón, puñaladas por vivir Nuestros cañones son una canción para ti Ábrete mi amor, grítame lo mejor de ti Y la verdad y la verdad y la verdad y la verdad y el paro mayor que hay en ti Vente con nosotros y no mires atrás, estamos juntos hasta el fin Somos lo que hacemos, no pides perdón, que el viejo sorte a tu favor Somos de la piel del diablo, tienes que de tu fue mi amor Que te sean propicios la suerte y el amor, que el viento soja tu favor Que te sean propicios la suerte y el amor Una calavera y una maldición, en la taberna del dolor La muerte te da un beso si no te crees capaz de beber y de luchar Vente con nosotros y no mires atrás, estamos juntos hasta el fin Somos lo que hacemos, no pidas perdón, que el viento soja tu favor Somos de la piel del diablo, tienes que de tu fue mi amor Que te sean propicios la suerte y el amor, que el viento soja tu favor Oh 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 Gracias.